En un sondeo realizado por Contextos Noticias reveló que muchos jóvenes en Atlético han descargado y utilizado aplicaciones de citas como Tinder y Bumble, pero la mayoría no las usa con la intención de concretar citas en persona. En cambio, estas plataformas se han convertido en una manera de explorar quienes muestran interés en ellos, sin sentir la presión de comprometerse a un encuentro real. La pandemia y la cuarentena por el COVID-19 generaron cambios significativos en la forma en que nos relacionamos. La distancia afectiva y la falta de contacto físico nos impulsaron a encontrar nuevas maneras de conectarnos. Al estar limitadas las interacciones cara a cara, muchos jóvenes recurrieron a la tecnología para mantener sus relaciones y crear conexiones. Esto permitió que las aplicaciones de citas y otras plataformas digitales se convirtieran en una herramienta clave para seguir construyendo lazos, incluso en circunstancias difíciles. Iván Bosques, uno de los jóvenes encuestados, compartió su experiencia. Antes de llegar a una cita con una persona, ya haber determinado antes el motivo de esta cita, si va a ser un encuentro casual o si sería tomar un café, una cerveza, ver una película. El motivo de la cita es algo que discutes antes de acordar la misma. Destacando que durante la pandemia el uso de estas aplicaciones decayó considerablemente, ya que las interacciones en persona estaban limitadas. Sin embargo, con el tiempo muchos comenzaron a utilizarlas de manera más casual. Jóvenes en el anonimato comentaron que ahora las usan más para ver a quienes gusta y tal vez chatear un rato, pero no necesariamente para salir con alguien. Iván también subrayó la importancia de tomar precauciones al usar estas aplicaciones, especialmente si se decide dar el paso de concretar un encuentro en persona. Pues cuando llegas a hacer match, yo creo que la primera vez es importante que te acompañe un amigo o una amiga para el encuentro que vas a tener con la persona con la que hiciste match. Porque así tu amigo o tu amiga la hacen de testigo, de ver que es una persona real y identificar a dicha persona por si llega a ocurrir en el transcurso de la cita algún percance. Gustavo, otro joven participante del sondeo, agregó que, aunque ha aprobado estas aplicaciones, no suele utilizarlas para citas. En su lugar, prefiere pasar tiempo en plataformas como Discord, donde puede mantenerse en contacto con sus amigos a través de videojuegos y conversaciones en línea. Sí, la verdad he tenido compañeros que han utilizado la aplicación, pero no han tenido como que una relación seria a la hora de utilizarla, ya que más que nada lo que ellos buscan es entablar una amistad y compartir experiencias. Pues sí, porque la verdad, aunque sí he visto luego en las redes sociales que sí se da ese uso de que consigues a una pareja, pero la verdad llevar una relación a distancia es un poquito complicada, pero pues igual si tú estás un poco cerca de la persona, pues sí se puede llevar a cabo algo. Este comportamiento refleja un cambio en nos. Este comportamiento refleja un cambio en cómo los jóvenes perciben y utilizan las aplicaciones de citas, en lugar de verlas únicamente como una herramienta para encontrar pareja o concretar encuentros. Muchos las usan como un espacio para la interacción social sin compromisos, donde la curiosidad y la validación juegan un papel importante. La cuarentena aceleró esta transformación, mostrando que, aunque la interacción en línea no puede reemplazar completamente el contacto físico, sí ofrece alternativas valiosas para seguir conectados. Para estos jóvenes, las aplicaciones de citas han pasado a ser solo una de las muchas formas de conectar con otros, sin la necesidad de dar el siguiente paso hacia una cita en persona. Para Contextos Noticias, Miriam Cardoso.